Marisol Santacruz Algunas de las primeras producciones en las que apareció Marisol Santacruz fueron alcanzar una estrella, Marimar y Cañaveral de pasiones, en donde demostró su talento como actriz, según comentó en el programa Intrusos. Cuando protagonizó Carita de Ángel, 2001, alcanzó la fama definitiva, pero en el plano personal todo iba en picada, Marisol Santacruz atravesó dos divorcios y perdió a un bebé, un momento muy difícil que nunca se vio reflejado en la pantalla chica. Una mala relación puede hacer que tu embarazo no se logre como debería porque tienes que tener paz, calma, tienes que vivir en un medio armonioso y lleno de amor para que tu bebé pueda estar bien. La última producción en la que estuvo fue Libre para amarte, en 2013, cuando decidió retirarse de la farándula para dedicarse por completo a su familia, principalmente para su hijo, Luis Miguel. Te cambia la vida, encontré el amor como en las novelas. Después de retirarse de las telenovelas, Marisol Santacruz abrió un centro de belleza, en donde realiza todo tipo de procedimientos estéticos, y dice estar más feliz que nunca, aunque no goce de la fama que antes poseía. Durante la entrevista en intrusos concluyó diciendo que no cambiaría nada de su vida en este preciso momento. ¿Qué opinas del nuevo rumbo en la vida de Marisol Santacruz? Con información de 1-1 en Jalisco y MSN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!